buenas gente bueno acá estamos para empezar me vienen mandando mensajes por facebook y por youtube he leído mucho muchos quieren jugar a más for the dead pero bueno no saben cómo instalarlo o tienen problemas yo lo que voy a hacer es explicarles más que nada mi forma de hacerlo no algunos le va a funcionar otros no eso creo que va a depender de los teléfonos o la compatibilidad para empezar ya sea para pc o para android ambos necesitan un bpn en el caso de pc hace falta un emulador de android pero simplemente es un bpn para poder jugarlo ahora sí para recomendar más que nada en lo que es emuladores de android yo voy a recomendar dos que sé que andan bien por un lado tenemos el ld player que es el que yo uso y por otro lado tenemos el nox player que también es lo mismo la verdad que creo que el ld player usa menos recursos pero en este caso yo recomiendo el ld player bueno eso está ahí una vez instalado el emulador de android simplemente lo abrimos tarda un poco la primera vez siempre tarda unos minutos después ya la segunda vez abre bastante rápido pero bueno si tarda mucho corto el vídeo y lo adelanto no no tarda nada listo está rápido ahora que necesitamos el play store y otros que usan la opción del qapp como ven acá lo muestro el qapp es otra aplicación tipo play store pero bueno juegos asiáticos en general y el play store que conocemos siempre no ahora sí como ven si abrimos el play store a un detalle es que tienen que loguear una cuenta de google para poder usarlo simplemente así que lo abrimos y vean que aparece todo normal ahora si buscamos más for the dead bueno acá ya quedó la búsqueda que hice anteriormente no aparece nada de más for the dead como ven no aparece nada entonces qué hacemos bueno para empezar tenemos que descargar un bpn yo usé dos uno lo usé al principio pero después no mantuvo más así que usé otro recomiendo los dos primero así que primero recomiendo el secure bpn lo recomiendo este yo al principio fue el que empecé a usar pero con el tiempo me dejó de funcionar y la otra opción que es el que estoy usando ahora es el solo bpn esta es la que estoy usando ahora así que la instalo si tarda mucho corto el vídeo y vuelvo cuando haya instalado bueno una vez instalado repetimos los de antes les muestro el play store el más for the dead no aparece listo hasta ahí ya estamos lo cerramos que hacemos ahora abrimos el solo bpn buscamos japón conectamos ok una vez que conecta lo que vamos a hacer es tardó un poquito demole tiempo listo ya conectado lo minimizamos y bueno ahora lo que tenemos que hacer es limpiar la data del google del play store vamos acá y acá ponemos clear data también nos cerramos y lo volvemos a abrir ahora desde cero con el bpn abierto conectado mejor dicho no esperamos que arranque como pueden ver ahora el bullet play o el play store aparece en japonés eso quiere decir que todo anduvo bien lo que hacemos ahora es poner más for the dead nuevamente ah algo importante es que tiene que estar siempre en mayúscula más for the dead si lo ponen en minúscula no va a aparecer como ven listo acá aparece y ya aparece instalar y bueno lo instalamos puede tardar un poquito así que cortar el vídeo y lo arrancaré después ya instalado bueno como ven ya se instaló pero quería aclarar una cosa el bpn está abierto para la instalación el play store está conectado ya a japón así que pueden también probar si tarda mucho en instalar y les molesta cerrar el bpn y probar instalarlo si les deja sin el bpn si no pueden vuelvan a conectar el bpn a japón e instalarlo nuevamente pero nada más eso así se instala el juego en este caso bueno antes de continuar quería comentarles una información extra que es otra forma de instalarlo muchos no la conocen otros sí yo al principio la usaba para descargar el juego de más for the dead pero bueno se las comento más que nada y es la aplicación cuap la que ven acá está como ven la abrimos y es como una aplicación tipo play store pero asiática donde van a encontrar juegos de japón de corea de china y todo eso incluidos más for the dead no acá simplemente lo que tienen que hacer es buscar en el buscador más for the dead lo normal y abrirlo no es muy complicado por así decirlo en detalles que va a aparecer esto acá es importante detalles ven que aparece open eso es porque yo lo tengo instalado del play store pero es como que están conectados si no lo tienen instalado con el play store les va a aparecer descargar si no les aparece o les aparece que no es compatible con su país o con su dispositivo prueben a hacerlo del bpn lo que explique del play store con el bpn también funciona con el qup si no les aparece así que es otra forma buena de intentarlo depende lo que más les guste ahora para los que usen el teléfono simplemente hagan los mismos pasos solo que sin el emulador de android obviamente instalan el bpn y lo descargan simplemente eso ahora solo les resta abrirlo y jugar bueno voy a mostrarles más o menos como se arranca esto le bajamos la música un poquito continuamos obviamente el juego está en japonés y no no van a entender muchos la historia pero tampoco es indispensable saberla capaz les intriga para los que no pueden buscar el grupo de más for the dead en facebook que tiene bastantes cosas traducidas de la historia y bueno se esfuerzan bastante por traerles la actualidad del juego bueno disculpen que lo corte pero la introducción me tiene tan cansado de tantas veces que la hice que no pude evitarlo listo ya está pueden jugar tranquilamente al más for the dead así que en lo que es instalación yo hice eso puede haber otros medios pueden encontrarse con problemas cualquier duda pueden preguntar no es más que eso instalarlo bueno ahora para darles una explicación rápida tienen que saber que este juego es un gacha que quiero decir que su objetivo principal aparte de completar la historia es conseguir y coleccionar los personajes como se hace eso bueno miren acá si ven que marco con el mouse este botón es para entrar al gacha el objetivo es tirar con los llamados piedras del caos o cristales yo les digo y bueno jugársela por para obtener personajes el rate de personajes es muy bajo así que los va a sacar de quicios a veces van a gastar miles y miles de piedras y no van a conseguir nada y hay veces que puedes llegar a conseguir dos o tres o cuatro personajes de un solo tiro para empezar algo que tienen que saber también es que el juego te regala una cierta cantidad de piedras para que tengas algo con que arrancar para no arrancar de cero no obviamente acá en la cajita que está acá como ven son los premios obtenidos regalos más que nada eso como ven hay muchas piedras del caos que te regala el juego que bueno las piden las recompensas en este caso son 870 cuando arrancamos el juego cuando empezó por así decirlo te regalaban como 2500 más o menos era un montón pero bueno ahora viene lo que les voy a explicar que es el famoso red roll pero ahora voy a llegar a eso volvemos acá al gacha y lo que vamos a hacer es probar suerte en la del evento de las pleiades que está ahora gastando 500 piedras y cruzando los dedos ¿no? obviamente porque como dije el rate es muy bajo por ahora estamos en el rate app de Solution y Yuri si no me equivoco si no cambió pero bueno es esto el juego es esto es conseguir cristales y conseguir personajes no es otra cosa quieren modo historia personajes nuevos únicos del juego aparte de los que ya conocemos el arte está muy bueno la verdad que te atrapa si te gusta Overlord disfrutalo porque no hay otro como este por ahora ahora vamos a jugarnos a ver probar suerte si sacamos algo en esta cuenta miren ni dorado saqué, ni dorado a esto me refería el drop es tan malo a veces que no sacas nada pero nada como ven no saqué ningún personaje ni siquiera de 4 estrellas todos de 3 esto es muy triste muy triste también pueden hacer aparte de 500 roll de 50 como ven acá y probar de a 1 el de 500 lo que hace es hacer 10 tiros de una y si no pueden hacer individuales yo adelanto para ver si se saca algo saqué a Klim una basura bueno Klim sale mucho así que es bueno para drop ahora hay otros personajes pero antes se usaba mucho continuamos pero no sacamos nada es muy triste esta cuenta es muy triste nada todavía ni una alegría ni una alegría lo recomendable es hacer red roll que ahora voy a explicar lo que es y como se hace hasta conseguir uno o dos personajes bueno miren acá conseguimos a Pandora a Pandora no es malo no? para empezar no es malo ya esta cuenta subió un nivel por así decirlo si sacamos uno más quedan dos tiros si sacamos uno más sería un golazo más que nada más que nada a ver veamos ah bueno esto te aparece cuando sacas personajes repetidos cuando se sacan los mismos personajes lo que hace es fusionarse lo que es la suerte cada personaje tiene puntos de suerte que lo que hace es mejorar el drop pero bueno es muy difícil subir a los niveles altos generalmente los que más salen son los de 3 estrellas y solamente tienen un máximo de 60 puntos de suerte y bueno Pandora solo salió ahora les voy a explicar lo que sería el red roll y para qué sirve como ven sacamos a Pandora recién y si vamos a armar nuestro grupo ponganle ponemos a Pandora primero ponemos a Nave, Nave viene de regalo siempre podemos poner a Klim también y bueno podemos poner a tenemos mago dos tanques vamos a poner a Yasurri como tanque ahora esto es lo que pasa a personajes algo más que es coleccionable aparte como el arte son las tarjetas como ven estas tarjetas pueden salir de 5 estrellas de 4 y así el punto es que bueno ahora no me acuerdo que traía cada una pero vamos a poner así al aire más que nada y bueno vamos a ver cualquier cosa vamos a poner así nomás corte ya está bueno suponiendo que les gusta así como está pueden arrancar el juego así pero si no les convence tener uno pueden simplemente hacer el famoso red roll como se hace el red roll bueno se hace de la siguiente manera cierran el juego perdón un poquito dejen que se cierre agarran el icono van a información y ponen clear data esto lo que hace es borrar todo lo que hicieron el juego si ustedes lo borran se pierde tienen que hacer un salvar la cuenta para que el juego aunque lo borren se guarde ahora les voy a explicar eso para el final del video listo habiendo borrado la data del juego lo abren de vuelta y hacen toda la introducción nuevamente bueno hice el red roll obviamente hice gacha de vuelta con todos los puntos y me fue peor que en la anterior así de difícil esta por lo que bueno van a tener que hacer red roll si quieren hasta que les convenza los personajes simplemente pueden esperar a que les salga uno y ya está unos pueden hacer red roll hasta que les salgan dos eso va a depender de cada uno una vez que están seguros que es la cuenta con la que van a jugar y no van a hacer más red roll lo importante es salvar la cuenta tienen que obtener una id para que si el teléfono se los roban o se les rompe o x motivo ustedes si no guardan la cuenta pierden todo lo que hicieron una vez que guardan la cuenta con el id guardado y todo lo abren en otro dispositivo y pueden jugar cargando todo lo que tenían en su cuenta ¿se entiende? es como un método de recuperación bueno para empezar tienen que ir a setting que está acá luego van a este que está acá que lo estoy marcando que es data ponen acá en el que hay van al de arriba no al de abajo al de arriba esperan un poquito listo acá les pido una conformación de password ustedes ponen generar password acá pongan la suya ponganle ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tienen que ser de 8 dígitos yo pongo así 8 listo ponen ok y acá viene lo más importante gente lo más importante una vez que se genera su id tienen que guardarla muy bien a que me refiero tienen que respetar la mayúscula y la minúscula si ustedes se equivocan en una letra chau cuenta lo digo por experiencia yo perdí una cuenta por anotar mal es irrecuperable si o sea en este caso guardan YY B larga W 2 todo eso en mayúscula la N minúscula la B corta en mayúscula la R minúscula la J mayúscula y la M minúscula y su contraseña tienen que guardarlo muy bien lo repito porque es indispensable que lo hagan una vez que guardaron todo correctamente ponen ok y listo bueno eso fue generalmente todo lo necesario para arrancar a jugar cómo instalarlo el Red Roll y cómo guardar su cuenta ahora como un extra más y para cerrar el vídeo si ustedes pierden la cuenta o quieren cambiar de teléfono o pasó X motivo y quieren trasladarse a otro dispositivo bueno supongamos que en este caso cambié de teléfono en este caso voy a borrar el data recuerden que si se borra el data se pierde la cuenta listo se perdió ahora quiero con el save que hice recuperar la cuenta abrimos el juego una vez que abre vamos a la parte de setting de la misma inicio ven acá support esta que está acá abrimos acá y acá vamos acá ven data acá hice data ahora hacemos como lo mismo pero en vez de poner el de arriba vamos al de abajo y acá si acá ponemos la id como recordarán en el caso anterior era Y mayúscula Y mayúscula B mayúscula W mayúscula 2 ahora en minúscula teníamos la N después mayúscula la B corta minúscula la R mayúscula la J y minúscula la M y su contraseña gente abajo en este caso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y le damos ok esperamos un cachito la cuenta funcionó se detectó así que lo que hace el juego ahora es cargar todo lo que tenía la cuenta y listo no no es nada más parece complicado pero es un poco más simple así que bueno espero que el video les haya gustado les haya servido cualquier duda o problema pueden consultarlo en la caja de comentarios probablemente saque más videos de este estilo si necesitan me avisan que tipo de video quieren como seleccionar las tarjetas correctas para cada personaje un estudio de clase entre guerrero mago tanque o healer eso dependerá de ustedes en los próximos videos creo que sacaré unas seguidillas de tantas tarjetas de reproducción sobre Mass For The Dead porque me tiene bastante atrapado en lo personal así que bueno nada carga y pueden jugar nuevamente con su cuenta gente nos estamos viendo hasta la próxima la próxima la próxima la próxima